Hoy estamos en Tuxtepec, venimos en representación de la Cámara de Diputados, venimos a traerles un saludo fraterno de nuestro gobernador Alejandro Murat, venimos a decirles que nuestro gobernador quiere y ama al pueblo de Tuxtepec y va a dar resultados en su gobierno para Tuxtepec y venimos a decirles también que su amigo Samuel Burrión en compañía del Comité Municipal del PRI y de toda esta gente que está aquí esta tarde, vamos a trabajar de la mano en unidad para mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres de esta región. Desde aquí quiero mandar un saludo a mi amigo que quiero mucho, el diputado federal Antonio Amaro que no pudo venir hoy y que me llamó y que no pudo estar esta tarde, pero que él se quiere sumar también al trabajo del Comité para que juntos demos resultados para Tuxtepec. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias.